Bien, está cerrado el debate, señor presidente de la comisión, infórmenos qué acoge de todas las observaciones que le han hecho. Señor presidente, hemos recogido las observaciones que se han presentado, el asambleísta Viteri ya lo manifestó. En el transcurso del mediodía tuvimos una reunión intensa y pudimos adelantar todos los criterios que se han vertido. Fueron analizados con los miembros de la comisión y de otros miembros que no son de la comisión, pero que tenían relación inmediata con la ley. Por lo tanto, señor presidente, el informe definitivo está por circular en este momento y yo le solicitaría que se continúe con el siguiente punto del orden del día hasta que llegue el informe para poder ser votado, señor presidente. De acuerdo, señor presidente.